Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo vamos a seguir con la fachada, la fachada interior vamos a seguir detallando nuestro volumen entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a armar una nueva capa y lo que voy a hacer es que voy a bajar esta referencia de línea la vuelvo a subir y le doy punto 20 así como si fuera una viga, una viga normal y luego aquí, aquí punto 10, bien, punto 10, tomo otra referencia ahí y ahora si ya puedo armar una viga con este rectángulo, así doy clic y la choco perfectamente ahí, bien, voy a crear una nueva capa, es la número 28 y sería viga 1, vamos a ponerle así, grupo de viga 1, vamos a darle doble clic, edición y crear grupo y entonces sería la 30, verdad 28, es la 28, la capa 28 y le pongo su guión aquí, ya está, si la selecciono ya tengo aquí mi grupo, entonces ya tengo ahí un elemento y ahora si doy doble clic, voy a dar doble clic y este también lo voy a volver a seleccionar y este elemento lo voy a mover, le doy punto final, le doy clic aquí, control y fíjate ya me la va copiando, vamos de nuevo, ahora yo quiero que la mueva punto 60 centímetros, punto 6, enter, ya me la movió, pero yo así sin hacer ningún otro movimiento más que posicionarme hacia el lugar donde quiero dirigir todas las demás vigas, me posiciono ahí, de aquí la copié, entonces me sigo en esta línea para que me copie las demás, entonces voy a pedirle que me copie 20 más, para no hacerlas de una por una, entonces le voy a dar x20, x20 y enter, como puedes ver ya aparecieron las otras vigas aquí, así se nos vería la fachada, bueno con el diseño muy global, nos faltan los detalles, como es la herrería, toda la herrería y cancelería aquí en las ventanas, entonces en el siguiente vídeo vamos a seguir con esta fachada Chau, chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.